Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. Un actor con aspiraciones de querer ser estrella tiene una oportunidad en un millón. Pero para un actor latino, llegar a ser estrella de Hollywood en los años 30 era algo inimaginable. Hoy veremos a un joven inmigrante que sí se lo imaginó. Y se dedicó a hacer realidad su sueño imposible, estimulado por su talento sin límites y su audacia. Interpretó personajes como indio, estadounidense, de griego, mexicano y muchos más. En el teatro, en el cine, fue toda una sensación. Fue una estrella internacional. Pero cualquiera que fuera la lengua o el acento, una cosa ha sido constante. La gran vitalidad de Anthony Quinn. God, who is a clever devil, today put in your hands a gift from paradise. Don't be silly. Boss, why did God give us hands? To grab. Well, grab. I thought he was incredibly attractive. He had that very masculine appeal. You can't take it away from him, it's just there. Allow me to introduce myself. I'm Anolo de Palma. How nice. He's constantly looking, searching, never satisfied. And he has that in all the work that he does. It's tumultuous and it's turbulent. I'm a general. Look, look, here's my pay, a little dust. He's a man, with the humor, with the passion. He loves his life more than anything else. Fue un jefe indio, un revolucionario mexicano, un hombre fuerte italiano y hasta un magnate griego. Pero sobre todo, es una estrella internacional. Dividido entre sus orígenes humildes y su riqueza duramente ganada, el hombre que nos ha dado personajes complejos y memorables sigue luchando con su compleja identidad. Anthony Quinn, sed de vivir. Anthony Quinn nació a la sombra de la furia y la lucha. A comienzos de siglo, México estaba inmerso en un conflicto civil sangriento. Los terratenientes ricos controlaban muchas de las tierras fértiles de México, mientras la gente que trabajaba la tierra se moría de hambre. Se formaron ejércitos heterogéneos de granjeros indigentes y recurrieron a los héroes proscritos, Emiliano Zapata y Pancho Villa, para que los dirigieran en su lucha para recuperar sus tierras. En 1914, Francisco Quinn, un joven mexicano irlandés del pobre pueblo norteño de Chihuahua, oyó el llamado de Pancho Villa y decidió unirse a sus compatriotas en la lucha por la igualdad. Pero el día antes de irse de su casa, Francisco, de 17 años, vio a Manuela Oaxaca, de 15 años. Francisco se enamoró de inmediato de la joven y se atrevió a pedirle que se le uniera en la lucha. Ella aceptó y los dos se casaron en el tren a Durango. En pocos meses, Manuela quedó embarazada y se vio obligada a volver a Chihuahua. El 21 de abril de 1915, nació Anthony Quinn. Con casi solo las ropas que tenían puestas, Manuela y su hijo pequeño huyeron a El Paso, Texas, para huir de la guerra. Luego de dos años, Francisco, cansado de la guerra, se reunió con su esposa y su hijo en Texas. Nueve meses después, el pequeño Anthony le dio la bienvenida a su hermana Estela. Francisco, buscando una vida mejor, se fue con su familia a las tierras fértiles del centro de California. Y a sus cinco años, Anthony se unió con orgullo a su padre en el campo. En 1922, los Quinn se mudaron a California y se establecieron en la comunidad hispana del este de Los Ángeles. Francisco halló trabajo en el zoológico de la ciudad y su modesto sueldo le dio una vida estable a su familia inmigrante. Para Anthony, el sol salía y se ponía con su fuerte y carismático padre que le contaba al niño sus hazañas con Pancho Villa. Pero en una noche lluviosa de 1926, las historias terminaron. El automodelo T de Francisco se atascó en el barro y mientras el joven de 29 años trataba de sacarlo, fue golpeado y muerto por otro automóvil. Destrozado por la muerte de su padre, Anthony, que tenía 10 años, dejó atrás su infancia. Antony faltó a la escuela para trabajar en varios empleos. Por un corto tiempo ganó dinero como limpia botas, boxeador y trabajando en una fábrica. También entró a concursos de baile vendiendo luego los trofeos por dinero. Pero la vida del joven adquirió una nueva meta en 1929, cuando acompañó a su abuela a un evento de la iglesia y oyó un sermón electrizante dado por la popular evangelista Amy McPherson. En los tres años siguientes trabajó para mantener a su familia, estudió con McPherson y predicó en las calles. He had an ability and a style and a charisma that could take him someplace. And so he started to find another world out there and explore it. He went forward learning about art, learning about scuffing, learning about books and literature, learning about other cultures. At this point in his life, he very much wanted to be an architect. And he won this drawing contest in school and came to Frank Lloyd Wright's attention and he went to see him one day with the hope of landing a job. Frank Lloyd Wright tells him, you'll never be an architect because you can't speak. He had a small speech impediment. Quinn siguió el consejo del gran arquitecto y gastó 150 dólares en una cirugía oral y tomó clases de oratoria en una escuela de actuación. Cuando uno de sus compañeros se enfermó, le pidieron que actuara en la producción de la escuela de fiebre de heno de Noel Coward y se dio cuenta de que la actuación era su verdadera vocación. De inmediato se unió a un grupo llamado Gateway Play Arts. Las críticas positivas y el gran atractivo del joven de 21 años llamó la atención de estrellas de Hollywood como Mae West y John Barrymore. Con el tiempo, Anthony recibió papeles pequeños en el cine. Pero fue uno que hizo en la película de Cecil B. de Mill, Buffalo Bill, con Gary Cooper, lo que le dio notoriedad al ambicioso actor. La nota de casting dijo que querían un indiano auténtico Cheyenne. Entonces, él subió y habló gibberish a estas personas y lo llevó a cabo como Cheyenne. No tiene idea de lo que está diciendo, pero imagina cuántos Cheyenne indianos van a ir a ver esta imagen. Aunque su papel era pequeño, Quinn estaba decidido a hacerlo creíble. Y en un acto de valentía, el novel actor desafió al poderoso de Mill en la dirección de una escena. Estaba en el cine. Estaba en varios takes. Después de Mill, de Mill fue más y más exasperado. Cut, cut, cut. Get rid of this lousy Indian. Find me another Indian. Tony broke out of character and said, Look, Mr. de Mill, this is why this scene is all wrong. Tony didn't accept the fact that an Indian would stand by embers in a fire and wonder who built the fire because he would know the difference between a red man's fire and a white man's fire. De Mill thought about it and realized that Tony was right. El veterano director siguió el consejo del actor y la noticia de la disputa se difundió por el estudio Paramount. La conducta audaz de Quinn lo hizo famoso de inmediato e hizo que la estrella del estudio, Carol Lombard, le ofreciera un papel en su película Swing High, Swing Low. En un mes, Quinn firmó un contrato con Paramount por la suma increíble de 400 dólares semanales. Muy pronto lo pusieron en otra película de The Mill de aventura de piratas, El bucanero con Frederick March. En el set, Anthony, de 22 años, conoció a la hija del director, Katherine, una actriz de 26 años. A pesar de sus distintos antecedentes, los dos compartían la pasión por la literatura y las artes. Su amistad pronto se convirtió en amor. La madre fue muy simple en algunos modos, en que no me gustaba el estilo de la vida Hollywood, me gustaba leer, me gustaba caminar en la pared, me gustaba elegante, en un momento en que la elegancia se celebró en las mujeres. El 21 de octubre de 1937, la pareja se casó en una ceremonia montada por el padre de la novia, el propio gran artista Cecil B. de Mil. Pero el evento fue agridulce para Anthony, quien estaba avergonzado por sus raíces humildes, razón por la que dejó fuera a su familia de la lista de invitados. Al año siguiente, la pareja celebró el nacimiento de su hijo, Christopher, y compraron una pequeña casa en la misma calle donde estaba la mansión de Mil. En los siguientes tres años, Quinn trabajó en la famosa unidad B de la Paramount. hizo más de 20 películas de segunda, pero trabajó con directores en ascenso como Edward Dimitrick. Aunque los papeles de latino lo hacían sentirse frustrado, fueron sus raíces latinas las que le dieron al actor de 25 años su primer gran papel. En 1940 hizo de un fogoso matador en Sangre y Arena, de la 20th Century Fox, junto a dos grandes estrellas del estudio, Tyron Power y Rita Hayworth. Sangre y Arena fue un éxito de taquilla, y la actuación de Quinn fue apreciada por el público y la crítica. Le tomó seis años a ese apasionado actor ganarse un puesto firme en Hollywood, pero ninguna ambición le permitió proteger lo que más amaba. El 15 de marzo de 1941, durante una visita a la mansión de DeMille, Christopher de dos años se separó de los niños que jugaban bajo el cuidado de una enfermera. Cuando se notó la ausencia del niño, su familia empezó una búsqueda frenética que los llevó al patio del vecino W.S. Fields. Horrorizados hallaron al niño flotando boca abajo en un charco. Los esfuerzos para revivirlo fueron infructuosos, y dos horas más tarde se declaró muerto al pequeño Christopher. Anthony quedó tan destrozado por la pérdida, que no pudo asistir al funeral del niño o mencionar el nombre de su hijo. En los años siguientes, Catherine y Tony reconstruyeron lentamente sus vidas. Cuando nacieron sus hijas Cristina y Catalina, la alegría y la risa aparecieron de nuevo en la casa de los Queen. Pop fue divertido, él me gustó ser un niño. Nosotros escribíamos skits, jugábamos charades mucho. Él era un truco práctico práctico. Pero el mejor momento que Pop tenía con sus hijos fue cuando él podía ser uno de nosotros. Eso es lo que él amaba. Para 1942, Queen había dejado a la Paramount y firmó con la 20th Century Fox, donde apareció en papeles de reparto en varias películas de primera. ¿Ves? Esa es la arma de Larry Kincaid. ¿Dónde vas a conseguir esto? Alguien va a tomar esta bolsa de mi pierna, te lo diré. ¡Ah! Así que habla americano. En diez otras lenguas, mi querido. Pero no digo nada que no quiero en ninguna de ellas. Aunque ahora actuaba en mejores producciones, Queen se sentía frustrado por los papeles de tipo étnico que le dificultaban su crecimiento como actor o llegar al final de la película. En 1945, Queen dejó a la Fox y se volvió agente libre con la esperanza de obtener mejores papeles. Se reunió con el director Edward Dimitrick para hacer de un líder revolucionario filipino en la película independiente Regreso a Batán al lado del héroe del cine John Wayne. Ese mismo año, Anthony y Catherine celebraron la llegada de su cuarto hijo, un niño llamado Duncan. Pero a pesar del amor y orgullo que sentía por Catherine y sus hijos, Queen no fue capaz de serle fiel a su mujer. Sus numerosos amoríos crearon desavenencias entre él y su esposa. Luego de una década en Hollywood y casi 50 producciones, los estudios aún no querían darle a Queen papeles principales. Estaba frustrado y no quería someterse a una vida de papeles de reparto, por lo que decidió probar suerte en Nueva York. En 1947, el actor de 32 años mudó su familia a una casa modesta en Connecticut al obtener un papel en la obra de Broadway El Caballero de Atenas. Su actuación atrajo al famoso director de cine y teatro, Elia Kazan. Kazan invitó a Queen a unirse al Actors Studio, donde el novato teatral estudió al lado de la gran estrella de Nueva York, Marlon Brando. Los dos pronto se volvieron rivales amistosos. Cuando Kazan le pidió a Queen que hiciera de Stanley Kowalski en la producción ambulante de Un tranvía llamado Deseo, el veterano de Hollywood dejó su marca en el papel que Brando hizo famoso en Broadway. I had seen Brando do it, who was quite marvelous, and I was curious to see what Tony Quinn would do with it, and I was amazed how he caught the essence of this character, but he added, there was an element that he added to it which I thought absolutely fascinating, and I didn't quite know how he did it, but he had enormous humor in this character. Kazan puso sus dos protegidos uno contra el otro al darle al fogoso actor latino el papel de hermano de Brando en su película de 1952 de la Revolución Mexicana, Viva Zapata. Kazan creó antagonismo, jealizas, competición entre los hombres, y ese tipo de acta de energía hace el ámbito vibrar. ¿Para que la gente se llevó? Yo tomo lo que quería. ¿Mamá? Yo tomo la esposa, también. ¿Qué tipo de ananima varia para ti? Yo soy un hombre, no soy un hombre, como mi hermano. ¡Gracias! Yo he fought as longas y as hardas tú did. En el papel de Eufemio Zapata se le permitió a Quinn vivir un poco de la historia de su familia y darle vida a las historias que su padre le contó cuando niño. Se le permitió a la vida como un mexicano, por ejemplo, en una escena revolucionaria, Quinn está en el camino, los carros están abajo. Tony, como un signo para su gente, picked up dos rocas y hitlos juntos para crear un sonido de señal, que es una gran inventación. La gran actuación de Quinn como el rebelde mexicano hizo que a sus 37 años ganara un Oscar como Mejor Actor de Reparto. La esposa de Anthony Quinn obtiene su award de Greer Garson, un rol de apoyo en Viva Zapata. De repente, Quinn era muy solicitado y trabajaba en las mejores películas de Hollywood apareciendo al lado de estrellas como Gregory Peck, Errol Flynn, Rock Hudson y Martin O'Hara. Pero Hollywood aún era una ciudad empresarial y la libertad artística que tuvo en Nueva York lo dejó con ganas de afrontar nuevos retos. Él pensó que el tilto del cinema había cambiado en el país, que el trabajo importante que estaba haciendo fue en Europa. Y ahora que tenía un poco de clauro como resultado de Viva Zapata, quería hablar de eso en oportunidades criativas más. En 1953, Roma era el centro de la industria internacional del cine y estaba llena de realizadores de todo el mundo. Quinn se enamoró de la antigua ciudad donde los negocios cinematográficos se hacían en los cafés de la famosa Vía Veneto. La familia de Quinn, que ahora incluía a su hija Valentina, se le unió en Roma. Al principio protagonizó una serie de películas de aventuras de bajo presupuesto. He venido a ti esperando encontrar solo un conquistador, pero descubrí un hombre que me ha conquistado. Hoy los romanos, mañana el mundo. Mientras estaba en el set de Attila, del productor Dino de Laurentiis, Quinn conoció a un prometedor joven director, Federico Fellini. Fellini le ofreció a Quinn el papel principal en La Estrada, junto a su esposa, Giulietta Massina. Esta película sombría contaba la historia de un hombre fuerte brutal que viaja por el campo con una campesina y la obliga a actuar en su acto de circo. Aquí está Zampano. No, no, así. Zampano está aquí. Cuando decimos de la estrada, Fellini le dice, Tony Quinn es natural. Él va dentro del carácter del film y se convierte en Zampano. No, 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 no. Hey, ¿me quieres volver a tu madre? Nunca antes Quinn realizó un papel tan profundo y sutil. Su poderosa actuación lo llevó al estrellato internacional. La Estrada ha hecho personas en Hollywood que antes no hubieran contratado a Tony para ciertos roles, pero ahora lo consideró. Lo colocó en un campo de juego diferente. Anthony Quinn había superado sus orígenes humildes como actor en películas de acción mediocres y era ahora una estrella internacional ganadora del Oscar. Pero el incansable actor de una insaciable sed de vivir no estaba dispuesto a dormirse en sus laureles. En 1955, Anthony Quinn regresó a Hollywood para hacer un pequeño pero gran papel en Sed de Vivir. La biografía de Vincent Van Gogh hecha por Vincent Minelli junto a Kirk Douglas. An hour before dawn in the bohemian Paris of the Moulin Rouge. The beginning of a stormy friendship which ended in violence. Why don't you shut up? If you have to slobber, don't do it over me. When have you done a stroke of manual labor in your life? Well, I have. I've dug ditches in the stinking heat of the tropics. I've worked in the docks and weather so-called my hands froze to the ropes. And I can tell you there's nothing noble or beautiful about it. I did it so I could go on painting. I didn't have a brother to support me. La actuación de Quinn como el pintor Paul Gauguin electricizó al público y le dio al actor de 41 años su segundo Oscar como actor de reparto. Al año siguiente, Quinn volvió a la Paramount, esta vez para protagonizar Viento salvaje, junto a la actriz italiana Anna Magnani y el nuevo actor Tony Franciosa. I want to give you everything. My whole place, my own flesh and blood. You can't talk to me like that, Benny. Benny. Benny, I love you, Benny. Benny, come on. Benny, come on. What can I buy you? You want a car? I'll buy you a new car. Benny, I'll build you a house. Benny, what can I buy you, Benny? Tony infuses his characters with enormous energy. It's usually very visceral, very guttural and very strong performances with a lot of emotion, which he has normally as a person. La apasionada actuación de Quinn de un viudo dominante le dio su primera nominación al Oscar como mejor actor. Aunque perdió con Alec Guinness, los logros de Quinn hicieron que su suegro, Cecil B. DeMille, le ofreciera la oportunidad de dirigir. El gran realizador le asignó a su yerno la nueva versión de El Bucanero de 1938. Quinn le dio un nuevo enfoque a la historia y la transformó en un relato histórico detallado del infame pirata Jean Lafitte en la guerra de 1812. Pero DeMille alteró la visión que había tomado el director y la editó para que se pareciera a la película original de piratas. Aunque su debut como director no fue tan positivo como él esperaba, esto no hizo que disminuyera su reputación de actor versátil. Su capacidad de darle autenticidad a una gran variedad de personajes dramáticos lo hizo obtener grandes papeles en algunas de las mejores producciones de Hollywood. El flujo constante de películas internacionales de Quinn hizo que el carismático actor se alejara con frecuencia de su familia. Fue en 1961, mientras hacía en Italia la película de Dino de Laurentiis Barrabás, cuando Anthony Quinn, de 46 años, conoció a Yolanda Adolori, mujer que le robaría el corazón y cambiaría su vida por completo. Aunque Quinn tuvo muchos amoríos en su matrimonio de 24 años con Catherine, su relación con Yolanda amenazaba con ser más seria cuando la diseñadora de ropas quedó embarazada de él. El 22 de marzo de 1963 nació en Roma Francesco Quinn. Arriesgando su carrera y su matrimonio, Anthony Quinn, de 48 años, le anunció al mundo que él era el padre del bebé Francesco. Aunque la noticia hirió a su esposa y sus cuatro hijos, Quinn esperaba mantener aún a su familia junta. Pero los problemas personales quedarían a un lado cuando Anthony aceptó un papel en la versión fílmica de la novela brillante de Nikos Kazantzakis, Sorba el griego. Esta fue filmada en la isla griega de Creta. Quinn actuó junto a Alan Bates e Irene Papas en la historia de un minero que ayuda a un escritor apático a darle pasión a su vida. Y tú, ¿qué haces? ¿Qué haces? Bueno, soy un escritor. Excuse me, pero lo que escribes. ¿Qué escribes? ¿Los historias? No. Poetry. Essays. ¿Qué es? Essays. No, tú piensas demasiado. Eso es tu problema. Tony y yo wandaron por Crete buscando la característica de Zorba. Nosotros metemos este increíble personaje, un tall, 6'4", Crete, Barbadonis, que vivimos en los hilos. Tony absorbió mucho de la expresión de la expresión de este hombre. Pero Tony no tenía que busquen por Zorba. He was Zorba. Zorba Zorba spoke to him. Again, he was a free spirit. He moved to his own pulse. He was somewhat of a loner. And I think he saw himself in Zorba. Remember this. If a woman sleeps alone, it puts a shame on all men. God has a very big heart. But there is one sin he will not forgive. If a woman calls a man to her bed, and he will not go. El escenario de la película fue una inspiración no solo para Quinn, el actor, sino también para Quinn, el artista. Sculpture is his great passion. And in Crete, he fell in love with a trunk of a tree. And Tony carried that trunk even when the film was over to Italy. That very trunk which eventually became a bronze sculpture. Lady of Crete. Zorba el griego fue una de las producciones más populares de 1964. Fue nominada para siete premios de la academia, incluyendo otro para Quinn como mejor actor. Pero su derrota ante Rex Harrison por Mi Bella Dama fue opacada por asuntos más importantes en su casa. En 1964, cuando Yolanda dio a luz a su segundo hijo, Daniele, Anthony decidió terminar su matrimonio de 27 años con Catherine. Dos años más tarde, Quinn, de 50 años, se casó con Yolanda Adolori, de 30 años, poco antes que naciera su tercer hijo, Lorenzo. A finales de los años 60, el viejo sistema de los estudios se acabó. Y los buenos papeles para los actores de mediana edad eran muy escasos. Luego de una serie de películas decepcionantes y malas críticas, Quinn se unió a varias estrellas de Hollywood en 1971 y se fue a la televisión. Protagonizó su propia serie semanal, El hombre y la ciudad, haciendo de alcalde en un drama de asuntos urbanos. Me gustaría comenzar con eso hoy en día. ¡Oh, Anthony! ¡Hey! Tiene que esperar hasta mañana. Tengo un pequeño jugador de bola con un amigo mío de siete años de mi. Le dije que quería tocar. Él me ha calificado el balón. Aunque los críticos elogiaron la actuación sensible de Anthony Quinn, la serie fue cancelada luego de sólo 13 semanas debido a su poca audiencia. Los buenos papeles se hicieron difíciles de hallar para el actor de 56 años y una vez más, Quinn supo que para sobrevivir profesionalmente, debía abandonar la comodidad de Hollywood. A sus 60 años, luego de una serie de mediocres películas policiales y westerns, Anthony Quinn estaba decidido a crearse una nueva imagen. Esta vez, Quinn recurrió al Medio Oriente y halló un papel que lo presentaría a un nuevo y enorme público. En 1976, interpretó a Hansa, tío y seguidor del profeta Mahoma en El Mensaje, una producción de Mustafa Akkad. Quien es la línea, la verdad, cuando no ha sido hablado todavía? ¡Mohamed es un fraude! ¡Mohamed es un fraude! ¡Muah! ¡Muah! ¡Hitme de vuelta, si logramos! Aunque la película solo fue distribuida de forma parcial en los Estados Unidos, el mensaje obtuvo un gran éxito internacional. Quinn volvió a trabajar con Akkad en una producción aún más popular y lucrativa, El León del Desierto. Tony sort of eased in to this next phase of his life to where he finally felt comfortable playing an older man. He made these wonderful pictures that stand perhaps as some of the most popular pictures he's ever made internationally and really helped to shape the legacy that he's created internationally. I think he's international and I think it's his masculinity that makes him international. Not so much the films he's done, I think he has that real man quality and that just crosses all borders. En 1978, este actor versátil se movió del mundo árabe al Mediterráneo para hacer junto a Jacqueline Bissette la película de la Universal, El magnate griego, cuya historia se basa en las vidas de Aristóteles Onassis y Jackie Kennedy. El magnate griego, cuya historia se basa en las vidas de Aristóteles. El magnate griego, cuya historia se basa en las vidas de Aristóteles. Pero crear grandes personajes en la pantalla no era la única forma de expresión artística de Quinn. Es bueno también con el pincel, el cincel o el carboncillo. Honestamente, este es un hombre que se crea constantemente. Tenemos una conversación con él, él va a dibujar, él va a cargar, él va a hacer algo, sus manos no se siten. Él siempre está haciendo cosas. Luego de trabajar 50 años en su estudio, Quinn presentó su obra al público y se reveló como una especie de hombre del renacimiento. En diciembre de 1982, a sus 67 años mostró sus pintoras y sus esculturas por primera vez en una galería en Honolulu. En la exhibición había 65 obras originales del actor y se vendieron todas por 2 millones de dólares. Es un gran momento en su vida, un gran momento. Hay gente allí, desde todos lados. Recuerda una mujer de Australia, que brotó una de las mejores piezas que he visto. Un marbled head para una fortuna. Yo siempre me encantado por su expresión artística, como actor, como pintor, y como hombre que es tan curioso sobre la vida. Creo que esta enorme inquisitividad es realmente uno de los grandes secretos de Tony que le da su energía y su amor por la vida. A través de los años 80, Quinn siguió activo en sus obras culturales. Siguió haciendo películas y hasta pasó 3 años de gira en una versión musical de Sorbel Griego. Pero su estilo de vida intenso y enérgico le pasó factura a la salud del viejo actor. En febrero de 1990 se sometió en Nueva York a una operación de bypass cuádruple al corazón. A sus 74 años, el actor que venció muchas dificultades para volverse estrella no estaba dispuesto a detenerse. La vida era un don que había que disfrutar y Anthony Quinn no quería perderse un segundo de ella. Quería más. En 1991, después de una exitosa cirugía al corazón, Anthony Quinn volvió al trabajo con renovado vigor y a los 75 años fue descubierto por una nueva generación de cineastas. El gran veterano trabajó con algunos de los mejores talentos jóvenes de Hollywood. Tony Quinn es un link vital y vibrante a la antigua de Hollywood. Cuando piensas a lo que era Hollywood en los años 1930, en el sistema de estudio durante los años de guerra, es realmente uno de los pocos actores trabajadores que vivía por eso de una manera fundamental. El joven de Hollywood es inspirado a eso por primera vez. En 1995, Quinn hizo del patriarca de una familia mexicana de vinicultores en Un paseo por las nubes de la 20th Century Fox con Keanu Reeves. Fue filmada en las viñas de California donde Quinn una vez trabajó en el campo con su padre. La película era una celebración de las tradiciones con las cuales creció. Esta es la raíz que trajo conmigo. Un descendente de la raíz que el primero Pedro trajo con él. Todos nuestros vines vienen de esta. No es solo la raíz de las nubes. Es la raíz de nuestras vidas. Ahora que tú eres parte de todo esto, eres parte de nosotros, es la raíz de tu vida. Tú eres un orfano no más. Es uno de los pocos actores que todavía trabaja, porque tiene que trabajar. No va a dormir y no trabajar. Quiere trabajar. En cinco años, Quinn apareció en siete producciones y se estableció como uno de los actores más duraderos de su generación. Pero Quinn no tuvo un éxito similar en su hogar. Sus infidelidades en su matrimonio de 30 años con Yolanda produjeron tres hijos más de otras dos amantes. Aunque su esposa había aceptado a regañadientes los amoríos de Tony, en 1995 su relación con una nueva mujer lo llevaron a él y a Yolanda a un amargo divorcio. Los turbulentos procedimientos judiciales desgarraron a su familia. El actor apasionado y de espíritu libre se enamoró de su ex asistente, Kathy Benven. La pareja había tenido dos hijos, Patricia Antonia y Ryan. Luego de mudarse a París con su nueva familia, Quinn se casó con Kathy Benven de 37 años en diciembre de 1997. Recuerda que este es un hombre que le gusta aprender. Él lo está bien. Es un buen marido. Él funciona. Kathy es muy buena para él. Y ellos son buenos juntos. Y él es bueno con esos niños. Papu disfruta estar alrededor de ellos. Aproveita ese nivel de energía que tienen. Él disfruta a sus niños. Hay una especie de paz en él. Y no es solo un suceso enorme. Es solo una cuestión de demostrar a él mismo que él puede encontrar y mezclar todos los desafíos que se han dado a él. Puede haber más mundos para conquistar a Tony, pero la ruta no parece tan profunda y tan precaria. Ahora, a sus 80 años, Quinn pasa mucho tiempo frente al caballete y disfruta de la compañía de sus hijos y nietos. Ya sea que esté pintando en su villa en Italia o renovando su casa de Rhode Island, Anthony Quinn puede descansar sabiendo que ha vivido con una intensidad que pocos pueden igualar y ha dejado un legado que inspirará a las futuras generaciones. En su carrera de seis décadas y más de 150 películas, Anthony Quinn transmitió su insaciable sed de vivir a sus personajes, la gente con que ha trabajado y las mujeres y la familia que amó. Mi padre es un renaissance person. Él tiene muchas cosas diferentes. Extremamente inteligente, muy opinión. Él es difícil. Él es maravilloso. Un amigo fascinante. Un hombre fascinante. Un hombre fascinante. Él es tan curioso. Él es tan curioso. Él es tan curioso. Él está constantemente descubriendo en el mundo del cine. Para un inmigrante mexicano, la idea de salir de la pobreza y llegar al estrellato en el mundo del cine, debió ser como viajar de un lado al otro del universo. Pero Anthony Quinn halló una forma de hacerlo y nos dejó un legado de grandes personajes y un camino por seguir para los actores de todas las etnias. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima. ¡Gracias!